Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos mazo de StarwitchRica. Me alegro un montón, muchas gracias por haberme lo enviado. Y además el mazo pues tiene un título súper original, el Cats, el musical. Bueno, a ver, es el típico mazo orzob de ganar vidas, ¿vale? Con compañero de manada de Ahani, con el Sorin, con el Ahani la fuerza de la manada... Bueno, ese tipo de cositas típicas que podemos encontrar en los mazos de ganar vidas que se han visto muy potenciadas ahora con Teros, gracias al Daxos, bendecido por el Sol, ¿no? Vale, hasta ahí todo normal, pero ¿por qué me mandáis muchos mazos y a veces... Y muchos de ellos no los puedo subir al canal, no puedo hacer un vídeo sobre ellos, porque a veces son buenos pero son muy repetitivos o son incluso mazos tier 1 o tier 2? No tiene gracia, la gracia de esta sección es algo más original. ¿Y por qué el mazo de StarwitchRica si al fin y al cabo es una orzob de ganar vidas? De las cuales habré hecho ya, en este canal, 10 o 12 veces vídeos de orzob de ganar vidas en los dos años que tiene, bueno, año y medio que tiene el canal de vida. Bueno, pues en este caso porque va de gatos, va de felinos. Tenemos el gato encantador, que tiene vínculo vital y siempre que entra un gato encantador en un juego entra con un contador más uno y más uno. Sobre cada otra criatura que controlas es llamada gato encantador y lleva también el gato, el familiar del caldero, que no se llaman gatos, se llaman felinos, ¿vale? Y también lleva felino del terror, que no es una buena carta, pero a ver, en el fondo sacrificas criatura, le pones un contador más uno, criatura o planeswalker, y todo esto de sacrificar, de entrar en juego, de volver, de jugar, etcétera, etcétera, tiene sinergia ya no solamente con el tema de ganar vidas, Daxos, compañero de manada, Hany, que es lo obvio, sino con otra de las grandes estrellas de Teros, que es el pastor de pesadillas. Y dije, ah, pues mira, es un mazo de gatos y tiene algo de sinergia, puede estar gracioso, puede estar bien. Y dije, venga, va, pues vamos a probarlo, ¿no? Luego, además, lleva un par de copias de regreso doble, que es una carta muy graciosa. Lo que pasa es que esas cartas tienen que estar en el cementerio, ¿vale? Entonces, si las exilias con el pastor de pesadillas, no puedes recuperar desde el cementerio, ¿vale? Tienes que hacer regreso doble a cartas que estén en el cementerio y que no hayan sido exiliadas por el pastor de pesadillas, que es lo que hace falta para devolverlas al juego y tal, o sea, que ese combo no se puede hacer. De hecho, por tanto, el regreso doble, mmm, es más bien una especie de counter o algo así en este mazo. No tiene, no le veo así una sinergia demasiado clara, salvo que, bueno, puedes sacrificar planes, walker y criatura con el freno del terror y luego devolverlo con regreso doble, pero eso cuesta mucho maná. Y lo mismo pasa con el horno de la bruja. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Y luego, bueno, pues lleva de defensa únicamente cuatro mortificar, que es bueno contra artefactos, contra, perdón, contra artefactos, no, contra encantamientos y con criaturas, pues a ver si es suficiente. Las tierras, pues bueno, las tierras todas las normales. Yo aquí lo que he hecho en falta, pues es un par de castillos, o sea, es decir, que no cuesta nada meter una o dos copias del castillo del Valle de Arden y una o dos copias del castillo de Nimboscuro, ¿vale? Quitas un par de llanuras, un par de pantanos y no vas a notar mucha diferencia. Lleva los cuatro templos, cuatro altars sin dios, podría llevar incluso pasaje de leyenda, no lo creo. No creo que haga falta tampoco, pero bueno, no iría mal. En total, por cierto, son 22 tierras que en principio deberían ser suficientes para un mazo de este estilo. Ya veis, un mazo muy sencillito. Lo que vamos a hacer es, bueno, como siempre, os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Para que podáis exportar el mazo a Magic Arena. Y luego, pues bueno, lo jugaremos en unas partiditas y si creo que merece la pena modificar algo, mejorar algo, aportar algo, pues lo cambiamos y si no, pues no. Un poco eso ya, digamos, en función de lo que veamos, ¿no? Eso ya va a depender de las circunstancias. Venga, vamos a probarlo, vamos a jugarlo en partida amistosa, obviamente. No me voy a poner aquí a rankear con esto. Y vamos a ver qué tal funciona. Ya digo, quizás lo único así que le veo realmente importante de cambiar es el tema de esas tierras. Los castillos son necesarios, no te cuesta nada llevarlos y mejoran un poquito el mazo, ¿no? Eso sí que lo veo totalmente obligatorio. Vamos a ver. Y por lo demás, tampoco le veo mucha más historia, porque al fin y al cabo es un mazo de gato horno o orzo de ganar vidas, ¿no? O sea, como siempre, ¿no? Bueno, una mano un poco mediocre, ¿no? Pero nos la vamos a quedar igualmente. Nuestro oponente también juega a orzo. De momento vemos que es una orzo. Vamos a ver qué más colores juegan en esta combinación. ¡Ey! El gatito blanco. Ahí tenemos el gatito blanco y el gatito negro. ¿Cuál puede ser más gracioso? Voy a pagar dos vidas. Voy a meter el gatito blanco, que además tiene vínculo vital. Bueno, esto también hace una especie de drenar vida de uno. Pero imagina que robamos justo otro gato encantador. Podría ser muy gracioso. Vale, el oponente escruta sin miedo. De momento vemos que es orzo. Aunque lleve descubrimiento, puede ser una orzo totalmente, ¿vale? Vale, Sedaxos cuesta doble blanco. Me acabo de dar cuenta del tema del doble blanco, ahora que no tengo el mana negro que me gustaría tener. Pero bueno, todo se resuelve a base de hornos y de brujas. De hornos y... de brujas, no, de hornos y de gatos, perdón. Bueno, pues pasamos turno y vamos a empezar ya con el ciclo de... Con el ciclo del gato, ¿no? Del familiar del caldero. Vuelve a escrutar nuestro rival... En su fase principal antes de jugar tierra. Vale, ya vemos que es un mazo de... Colleba azul, ¿vale? Y que es un mazo, obviamente, una reanimator. Es una esper reanimator, como solemos decir, ¿no? ¿Llevará a Dracusef? Todo apunta a que no. No apunta, todo apunta a que no por el neva rojo, se vea lo que lleva a Dracusef. Seguimos sin el mana blanco que necesitamos. La buena noticia es que tenemos mortificar. La mala es que posiblemente la criatura que acabe reanimando sea tan buena que nos gana la partida en cuanto toque mesa. Entonces el mortificar quizás no sirva de mucho. Venga, vamos a ver qué tiene su mazo. Podemos incluso romper esto. Mira, pues se ha pillado un príncipe encantador, pues nos fastidia bastante. Porque ya puede poner un 2-2. Lo vamos a... Yo creo que... Esto lo va a hacer el siguiente turno otra vez. Se lo voy a matar. Es que tampoco tenemos un objetivo súper claro para eso es mortificar. Vamos a seguir trabajando aquí con los gatos. A ver si robásemos tierra. Si robamos tierra y podemos jugar el pastor de pesadillas. No hemos robado tierra. Tenemos dos opciones. Mortificar a esto o simplemente el ferino del terror. Yo creo que voy a seguir mortificando. Vamos a ver qué es lo que acaba jugando él. También estamos aquí un poco, pues eso, mortificando cosas random. Vaya 3x1, vaya 2x1 no se ha hecho esto, ¿no? Una carta que no es muy buena. No es muy buena, pero lógicamente este es el mazo en el cual hace su trabajo. ¿Qué carta ha exiliado? Ah, exilió el liche, ¿verdad? Había un liche al principio, ¿vale? Es que estaba viendo que no había exiliado el príncipe encantador. No me acordaba de que tenía un liche al principio, ¿no? Vale, pues reanima al príncipe encantador, ¿vale? No es ningún problema. Sería peor si hubiese reanimado algo importante. Ha decidido ganar 3 vidas. Es lo correcto. A ver si robamos tierra. Vale. Esto ya son muy buenas noticias para nosotros. Vamos a pagar 2 vidas. Vamos a jugar el pastor de pesadillas. Y bueno, no vamos a atacar porque no tenemos ningún buen ataque. Ahora ya un 4x4 vuela ya sí es un buen atacante. Realmente una de las partes positivas que tiene esta orzop de ganar vidas es que al llevar estos gatos que tienen vínculo vital, si tienes la suerte de seguir con este gato y jugar el compañero de manada Hania, según turno ya empiezas a hacerlo crecer. O sea, que es que es un mazo de gatos, realmente con sinergia entre ellos. No por ser gatos, sino más bien por sus habilidades en general. Una pena que es que no haya ninguna carta, ya lo he estado mirando, ni ninguna carta que diga todos tus felinos ganan más uno o más uno o algo así. No vamos, obviamente no vamos a realizar la acción del pastor de pesadillas. Porque no queremos perder el gato. El gato hace muy buen trabajo yendo y viendo el cementerio y con el pastor de pesadillas tendríamos que exiliarlo. Bien, pues de momento vamos a hacer simplemente el ataque con el pastor de pesadillas. Vale, entra sin problemas. Perfecto, pues si el oponente no tiene un removal masivo, realmente se está poniendo en una situación muy delicada. Ahí están los gatos, los tres gatos. Bueno, falta uno, falta el compañero de manada Hania. Problemas. Esos son grandes problemas, muy grandes problemas. No podemos hacer nada contra eso, ¿eh? Bueno, sí. Son entrecadadme bebidas porque podemos sacrificar otra criatura, dice el felino del terror. Ese es el problema. Ahora veremos cómo lo hacemos. Si no tuviese este 2-2 bloqueador. Vale, vale. Tenemos opciones, ¿eh? Realmente podemos atacar con todo y ver cómo bloquea, ¿no? Y a lo que bloquee con el asurcadra lo sacrificamos para que no hagan esas tres vidas. Hombre, puede bloquear al pastor de pesadillas. Ahora veremos a quién bloquea de todas maneras. Otro Daxos. Vamos a atacar con todo. Creo que no tenemos mucha más opción, ¿vale? Vamos a ver. A ver cómo decide bloquear. Si bloquea al pastor de pesadillas, pues vale, gana tres vidas. Bloquea al pastor de pesadillas. Al cual podríamos dejar morir. Vale, aquí le pasan cuatro de daño. Podríamos sacrificar una de las criaturas. Le pasarían cinco. Podríamos sacrificar el propio pastor de pesadillas. Y entonces le pasarían cinco. Y el gato le haríamos seis y lo dejaríamos a dos. No está tan mal, realmente. Voy a sacrificar el gato encantador. Total, está quedando bloqueado. No iba a hacer mucho. Y lo devolvemos al juego con el pastor de pesadillas, claro. Y como os digo, no sé si merece la pena sacrificar este pastor de pesadillas con el horno de la bruja. Yo creo que no. Es mejor que quede vivo, ¿verdad? Vale, dejamos a dos, gana tres, sube a cinco. Esto cuando ataque pega de cinco, gana cinco vidas. Pero nosotros pegamos bastante más a la vuelta. No podemos jugar este Daxos porque al volver, incluso con esto también vuelve exactamente igual como Legendaria. Y volvería a morir one more time. Así que no merece mucho la pena. Vamos a pasar el turno. Vale, como decía, si ataca de cinco, sube a diez. No pegamos diez. Ahí viene un Lich además. Bueno, el felino del terror, ojo. Que son dos contadores más uno más uno cada vez que sacrificas una criatura. Y podría hacerse letal. De hecho, éramos letales. No éramos letales, ¿no? No nos llega el manar, no nos llega el manar. No, no. Bueno, espérate, si hubiésemos sacrificado el pastor de pesadillas no habría ganado las vidas. Pero no habríamos podido sacrificar el gato para hacerle el drenar vida de uno. Creo que la cosa estaba así. No teníamos mucha más posibilidad. Aquí viene... Uh, ha pegado el seis porque ha robado carta con el Liche. No me había fijado. Sube a nueve. Lo malo es que roba carta extra por turno. Nosotros tenemos muchas vidas, no tenemos que preocuparnos por eso. Ahora quizás los dos mortificar que hemos tirado los vas a echar de menos. Claro, porque podríamos haber matado a alguno de estos posibles bloqueadores ahora, pero bueno. ¡No! Eso sí que no me lo esperaba. La buena noticia es que vuelve todo. Lo nuestro, pero lo suyo no. Yo no sé si le renta lo que acaba de hacer. No, no sacamos el gato, pero todo lo demás sí. No ha sido una buena jugada. No le matamos, pero por poco será que no le matemos. A ver si le ganamos esta partida a lo mejor incluso ahora. Bien, devolvimos el gato al juego, sacrificando el token de comida. Y justo nos robamos un mortificar. Pegamos suficiente para ganar, ¿verdad? Sí, hemos ganado la partida. No sé por qué. El oponente ha tirado ese ritual de lo yin y lo que ha hecho es suicidarse. Tenía esos dos bloqueadores que eran los que hacían que yo no pudiese ganarle. No hace falta ni que sacrifique nada. 4 y 3, 7. Sacrificamos el gato, lo devolvemos y ganamos la partida. Vale, pues el oponente por algún extraño motivo nos ha querido hacer el favor de regalarnos la partida. Pero esto supongo que no va a ocurrir siempre. Bueno, no sé, no sé. Nos ha regalado bastante la partida, ya os lo digo. Bien, vale, vale. Starwitch. ¿Qué podemos hacer con tu mazo? ¿Cómo lo podemos mejorar? Vamos a echar un ojillo otra vez. Desde luego, siempre lo que me gusta es jugar el mazo tal cual lo habéis mandado. Y si puedo echar una mano en algo y mejorarlo, pues lo jugamos, lo mejoramos, vamos. Mira, si escribimos felino, el único felino sería... O sea, ponía algunos felinos, ¿vale? Pero son felinos tan malos que meterlos no iba a cambiar el espíritu del mazo, realmente. No lo iba a hacer mejor en ningún sentido. Ninguno de estos... Bueno, este gana dos vidas cuando entra en juego. Por dos es un 2-2 que cuando entra en juego gana dos vidas. A ver, pero es que que sea un felino no aporte nada. Es que puede ser cualquier cosa. Eso no te importa. No hay ningún felino que diga tus felinos ganan más uno, más uno. Que sería esa la gracia, ¿vale? No hay nada con eso, ¿no? Lo que sí que te decía, lo de los castillos, eso va seguro, ¿vale? O sea... Va a tener un segundo. Antes de nada, antes de modificar el mazo, voy a hacerlo de siempre. Lo voy a exportar. De acuerdo a la versión original de Starwits Rica. Me lo apunto aquí, en el blog de notas. Y ahora ya entro y lo altero, ¿vale? Y como decía, los castillos sí que son obligatorios. Puedes meter por lo menos uno de cada. Yo metería dos de cada. Metemos dos de cada, quitamos un par de danuras, quitamos un par de pantanos, ¿vale? Eso es lo mínimo, ¿no? Los tres Sorin que no nos han salido me parecen estupendos. Los Ahanis que no nos han salido me parecen estupendos. Los cuatro pastores de pesadillas. Los mortificar quizás sea lo más flojo. ¿Qué es mejor? Mortificar, Jineto, Micida. Algún otro tipo de Removal. El mortificar, claro, lo lleva obviamente porque es una buena carta contra encantamientos. Y hay bastantes encantamientos en el formato. Todo le va por esa versatilidad. El regreso doble. Venga, vale, vamos a dejar por ese motivo. Me ha convencido. Me he convencido yo solo. El regreso doble. El regreso doble está guay. Es una carta que puede hacer con billo y tal. Pero realmente en este mazo aporta algo. Es que el regreso doble con lo que realmente combina es con el campo de lotos, ¿vale? Si llevas campo de lotos, pues haces un regreso doble y la fiesta de la espuma. El problema es que como este mazo no lleva hechizos de coste alto de mana, no tendría sentido meter el campo de lotos para aprovechar el regreso doble. Entonces yo lo único que diría... Las 22 tierras me parecen bien. A lo mejor se podrían meter 23 tierras. Pero 22 también. Lo único que diría es... Deja a los gatos por los loles, por los jajas. Me parece bien. Gato encantador me parece mala. Pero bueno, venga, va. Felino del terror me parece mala. Pero bueno, venga, va. Quizás podríamos quitar estos dos regresos dobles, que no son muy allá. Son poca cosa, ¿vale? Meter una llanura más. Por cierto, el único doble coste bajo que llevas, blanco, es blanco, quiero decir. Entonces quizás una llanura más. Por cierto, me meten las llanuras guapas. Vamos a meter cuatro llanuras. Estas. Ahí está. Cuatro llanuras de estas chulas. Es que lleva siete pantanos. Es cierto que, bueno, los primeros tampoco hay razón para llevar tanta diferencia de pantanos y llanuras, ¿no? Voy a quedar un pantano y voy a meter una llanura más. Venga, seis pantanos, cinco llanuras, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho pensando porque lleva más costes uno de color negro y el pastor de pesadillas, ¿no? Quizás. Y tenemos un hueco más que el hueco que tenemos de sobra. Podríamos pensar en alguna carta que tenga sinergia con ganar vidas, tipo Elliot. Elliot podría tener sentido. Pero la Alseide podría tener sentido, ¿vale? Nos falta un hueco. Entonces, un hueco quizás para un Planeswalker. Quizás un tercer a Hany podría estar bien, ¿vale? Podría funcionar. Kaya no es mala y tiene sinergia en este mazo. La Planeswalker Kaya. A lo mejor hay alguna carta Orzok que estamos pasando por alto. Yo generalmente cuando no sé muy bien qué meter digo, vamos a primero a las Míticas, que son esta y los peces gordos. A ver si alguna se nos ocurre. Gideon, Elliot, son cartas que parecen buenas. Él ya ha mencionado a Hany, Elspeth. Yo que sé, aquí hay bastantes cartas que podrían encajar en este mazo. En el color negro... Qué pena que los gatos no sean vampiro, ¿eh? En el color negro, pues yo que sé. Rankle, Engendro del Caos, Liliana... Pero es un coste 6. Yo creo que ya llevamos bastantes Planeswalkers. Cinco Planeswalkers. Quizás probamos con el tercer a Hany de la Fuerza de la Hermanada. Y en Orzok, ¿hay alguna carta Orzok que esté pasando por alto? Yo estaba pensando en la Kaya, pero tampoco va a aportar demasiado. O las Welser a fin de la balanza. Quizás el cuarto Daxos y te aseguras el tema de ganar vidas. Pero también es cierto que son demasiado cuatro Daxos. Vale, pues en Mítico no he visto nada. Si no veo nada en Mítico, paso a raro. Y luego así hago con todos los colores hasta que encuentro uno que mole, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este mazo, aquí ya del color blanco ya estoy empezando a ver otras cosas que se nos podrían encajar. A ver, podríamos dejar uno de los regresos dobles y no quitarlo también. O sea, ojo, que a lo mejor yo lo estoy quitando y no hace falta que lo quitemos. Podríamos meter un mata gigantes. No es mala opción llevar un mata gigantes, aunque sea solamente uno random. O algo contra, precisamente, Surcadoras de Sueños, que es una carta que prácticamente no se podría ver en la partida. Mira, una carta muy buena. Elspez vence a la muerte. Podría ir bien en este mazo. ¿Qué os parece? Unspez vence a la muerte. Otro removal más, para acompañarlos a mortificar. No digo que mi versión sea competitiva ni nada del estilo, ni que sea mejor que la de Starwitch rica. Solamente quería intentar, simplemente, aportar algo, ¿no? Aportar algún cambio. Digo, los regresos dobles son una carta muy buena en ciertos mazos, pero yo creo que este no es el mazo del regreso doble. La vamos a probar ahora. No le he hecho casi ningún cambio. Le he metido dos castillos y le he quitado los dos regresos dobles para meter una tierra más y un Elspez vence a la muerte. El Elspez vence a la muerte en este mazo, que tiene muchas criaturas buenas, o importantes, mejor dicho, que van a ir al cementerio por una u otra causa, o placewalkers que también podrían ir al cementerio por una u otra causa. Podría estar bien ese Elspez vence a la muerte. Es un excelente removal. Hay pocas cartas que puedan lidiar con una surcadora de sueños, por eso es tan buena. Por eso cuesta seis también. Claro, la gente dice que es demasiado poderosa. Ah, es que esa carta habría que prohibirla, es que es tocar meses y ganar la partida. Ojo, tampoco. Aquí hemos visto en la partida anterior que el oponente ha perdido aún jugándola. Ah, ha jugado mal. Sí, nos ha regalado la partida. Sí. Vale, sale el oponente. Qué pena, porque tenemos maná, gato, maná, gato... Bueno, todos son gatos. Gatos, maragatos. Uh, una isla. O un bloqueador. Bueno, es un mazo de dequeo, ya sabéis lo que pasa. Otra vez nos falta el segundo maná blanco para el Daxos. Nos ha quitado dos manás blancos precisamente, por cierto. Y más blancos que salido. Vamos a empezar a hacer crecer a este señor, el compañero de manada Dajani. Y el siguiente turno, si robasemos maná blanco, hacemos Daxos, más familiar del caldero. Y esto ya sube a 5-5, ¿no? Sí. Otro murete. Muchos muretes, mucho dequeo. Y tiene otro muro más, ¿vale? Tiene tres muros, 0-4. Mira, aquí nos ha ido un gato al cementerio ya. Pero los gatos... ¿Por qué no lo ha jugado? ¿Por qué se ha dejado un maná azul enderezado? Porque tiene quizás un Anshamon. Huele un poquito a Anshamon, sí. Voy a hacer esto antes de atacar. Para que esto sea 4-4. Y aquí es cuando vamos a ver el Anshamon del rival. No voy a jugar tierra para que se crea que su anular invocación hace algo. Bueno, sí, hacerlo lo hace. ¡Oh, chiquitín! Ah, pues mira, el chiquitín no va a ser tan bueno. O sea, el chiquitín es bueno, pero no es tan bueno. Porque esto sigue creciendo. Y en algún momento se recuperará. Vamos con el fin del terror. Esta partida es una partida a la carrera, ¿no? Es que es increíble la cantidad de mazos de dequeo que hay jugando en partida amistosa en Magick Arena. ¡Oh, tierra girada! ¡Qué pena! Nuestro segundo marablanco, que nos impide jugar cualquiera del resto de cartas que pudiésemos querer jugar o poder jugar. No podemos jugar ninguna. Esa para abajo, ya tenemos un Anshamon en mano. A ver, aquí la buena noticia es que podemos sacrificar criaturas y hacer esto crecer. De momento no estoy yo muy por la labor de sacrificar criaturas, pero... Se ha vuelto a dejar esto aquí. ¿Debe de ser que tiene alguna sinergia con criaturas o con aventuras o algo y por eso no lo está jugando? O porque tiene negro y lleva remova el tipo ira de calla... O sea, ira de calla, no, perdón, ritual de lo lleno o algo así. Esto ya empieza a pegar cero, ¿eh? Cuidado. No he sacrificado nada con el felino del terror porque es que no ganábamos nada con eso. Qué pena, ¿eh? Este turno perdido por esa tierra girada. Antes también pensé si llevar cuatro templos quizás en un mazo de este estilo, que es muy de querer jugar... De querer de curva, vamos, de gastar todo el mana todos los turnos. Si merecía la pena cuatro templos o si se podía dejar en solo dos templos y un par de pasajes de leyenda o algo por el estilo. El oponente nos está dando todo el tiempo del mundo. Estos son buenas noticias para nosotros. Tendrá un... Tiene un counter. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes que tiene un counter? Tiene un counter seguro. ¿Qué quieres que nos contara este? ¿El Daxos? Yo creo que quiero que nos contara este el Daxos. Y a ver si conseguimos que entre una de estas dos. Ah, pues no. Ha entrado. Me sorprende. Ahora sí podemos sacrificar una criatura para que esto crezca, ¿vale? Porque con el Daxos, pero no merece la pena. Nada, seguiremos igual. Parece que tiene algo. Ladronzuelo atrevido, huir juntos. Vale. No está mal del todo. Podemos rejugar a este gato. Y esto se gana otro contador más uno más uno. Le ha pegado dos, ojo. Nuestro Ajani le ha pegado dos. Y nos quedan 36 cartas en el mazo. Mientras no tenga los secretos ahogados, que es el encantamiento que nos dequea dos cada vez que... Oh, otro gato que se va y no tenemos horno. De todas maneras, siempre lo digo. Lo importante no son los gatos, son los hornos. Cuantos más hornos, más ganas. Vale, aquí ya sí que esto se nos va totalmente. Creo que lo más inteligente es jugar a Hany. Más que el Soren incluso. Porque así ponemos ya otro... Se ha rendido. Qué lástima. No hemos podido ver en acción el mazo. Ay, Dios mío. Qué pena. Bueno, pues como os decía, os voy a dejar en la descripción del vídeo los dos listados. El listado original de Star Witch Rica y el mío son prácticamente idénticos. Ya digo, algunas veces, algunos mazos los retoco mucho porque creo que puedo mejorarlos mucho o porque creo que puedo orientarlos hacia otro camino y digo, mira, pues tenéis dos opciones. Aquí realmente poco puedo hacer porque yo creo que el mazo de Star Witch Rica es lo que es. Es el mazo de felinos de ganar vida. Y puedes cambiar, pues eso, un poquito las tierras o un poquito, yo que sé, dos tonterías, pero poca cosa se puede mejorar en este mazo, ¿no? Realmente un mazo, bueno, pues está bien por los loles, está bien como Gracieta, como jiji, jaja, pero que tampoco va a ganar el campeonato del mundo. O sí, no lo sé. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!